...y Bolívar tiene que irse y él le da la orden a Ordaneta de que tienes que proteger Valencia hasta morir, porque perdiéndola se pierde la República. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo video. Me encuentro aquí en la Plaza Bolívar de Valencia. Hoy el día es sumamente interesante porque no vamos a hablar de economía, sino de nuestra historia, señores. Estoy con la gente de Más Valencia. Estoy con el amigo Eduardo Morzón, que es el que nos va a orientar. Y con la compañera... Verónica. Verónica. Entonces ellos nos van a guiar sobre la catedral. Dato histórico, curiosidades, que es verdad que necesitamos conocer. Entonces empezamos con... Verónica. Verónica, cuéntame. ¿Qué datos es necesario? Tenemos que saber todos los valencianos sobre la catedral. Sí, claro. Mira, tenemos aquí detrás de nosotros está el primer edificio, por así decirlo, que está en la Fundación de Valencia. Él está muy relacionado con esa fundación, ya que es a partir de aquí que se inicia el desarrollo de la ciudad. Tenemos un templo hermoso, pero a pesar de que es hermoso, no siempre fue de esta manera. Él siempre fue un templo tradicional. Ok. Y ha pasado por muchas modificaciones que nos da como resultado este templo tan espectacular. Hay dos hitos en esa historia de la catedral. Y es en 1818 que cuando llega Pablo Morillo, no sé si te suena el general Pablo Morillo, quien es quien hace el puente Morillo que está bajando por aquí por la Colombia, él nos regala, por así decirlo, la torre, esta torre del sur. Esta torre, porque anteriormente la iglesia estaba solamente con una torre, y pues Pablo Morillo nos regala la segunda torre. Y así, de esta manera, equilibra ese templo que tenemos allí. Además de eso, Pablo Morillo construye el pórtico que tienes allí y las columnas que estás viendo. ¿Y esta fue la primera iglesia que hubo? Es la primera iglesia, la primera iglesia, por eso está relacionado con la fundación de nuestra ciudad. Además de eso, Pablo Morillo manda a derribar el cementerio que tenemos ahí al lado, junto a la curia. ¿Entonces? Sí, ahí había un cementerio. Sí, ahí había un cementerio que abarcaba todo ese espacio. Y pues ahí manda a derribar ese cementerio y lo quita de allí. El segundo hito ocurre para 1952. Hay bastante trecho de fecha entre 1818 y 1952. Sí, bastante, casi cada año. Cien años y algo. Para este segundo hito histórico, para este segundo momento, es Monseñor Gregorio Adán, quien hace la segunda restauración más radical, por así decirlo. ¿Por qué es radical? Porque manda a tumbar el techo que era madera a dos aguas y coloca las placas de concreto que tenemos hoy en día. Cuando pasemos ya las podrás observar. También manda a cambiar el piso. El piso es de mármol italiano y pues entonces allí ya el templo pierde por completo ese templo tradicional muy básico, como se puede decirlo, y en nuestra ciudad, entonces, como resultado, este templo tan imponente que fue nombrado Patrimonio de la Nación, Patrimonio Arquitectónico de la Nación en 1960. Nos vamos a adentrar a la Iglesia Catedral, a ver cómo se encuentra ahorita. Bueno, ahora es el turno de Eduardo. Fue quien contacté en la página Más Valencia en Instagram. Tienen que seguirla si quieren conocer nuestra ciudad, la parte turística. De verdad, yo quedé encantado, por eso fue que lo busqué, Eduardo. Hay un placer conocerte, hermano, de verdad. Y toda la labor que estás haciendo con respecto al turismo aquí en Valencia, en la región, sumamente interesante. Muchísimas gracias, por eso estamos, para contar esas historias. ¿Qué me puedes contar y qué le puedes contar a todos mis suscriptores y a la gente nueva que vea este video sobre esta imponente plaza? Bueno, mira, la Plaza Bolívar es súper interesante para conocer la historia de la ciudad de Valencia y de Carabobo, porque este es el espacio donde comenzó a fundarse la ciudad de Valencia. Todavía, en esta época hay debates, no se sabe exactamente en qué año, porque no existe documentación. No se encontraba hasta ahora un documento que lo certifique. Pero se cree que la ciudad de Valencia se debió fundar entre 1553 y 1556, como mucho. Lo que sí se sabe es que fue aquí. La ciudad se comenzó a fundar alrededor de la plaza. Había un templo y poco a poco, digamos, que se fue, se fue poblando, se fueron poblando las cuadras. Hay unos datos bien interesantes. El primero es que el trazado urbano de la ciudad de Valencia o del centro histórico es también una especie de documento que nos une con el pasado. ¿Por qué? Primero hay autores que dicen que este es el trazado urbano más perfecto de Venezuela, incluso de Latinoamérica. Está aquí en Valencia. Aquí, en Valencia. En Latinoamérica. Sí, hay autores que indican eso, que cuando se realiza ese trazado urbano, las cuadras que inician aquí con la plaza Bolívar son perfectamente cuadradas, valga la redundancia, y están alineadas una a la otra como un tablero de ajedrez. O te vas a Google Maps y buscas el centro histórico de Valencia, vas a ver que todas estas cuadras son perfectas. Y se ha mantenido exactamente igual desde hace 460 años hasta el presente. Eso fue lo que permitió que la ciudad pudiera crecer de manera ordenada y planificada en sus inicios, principalmente fue creciendo hacia el este y hacia el oeste, hasta que ella cubrió todo este valle del centro histórico, que puedes ver está entre el Cerro de la Guacamaya, el Cerro del Copey y el Morro de San Blasco. Y después de 400 años, cuando llega la industrialización y la modernidad, ya la ciudad no tenía para dónde crecer hacia los lados, y por eso es que revienta hacia el norte y hacia el sur. Por eso es que la ciudad de Valencia tiene ese contraste tan marcado entre el norte y el sur, pero es por eso, porque la ciudad creció muchísimo y a una velocidad insólita. ¿Y a qué se deberá que le metieron tanto cariño a nuestros antiguos pobladores a esta ciudad? ¿Será el clima? ¿Qué le dieron tan espectacular que tú dices que fue tan bien planificado? Bueno, fíjate que lo que se cuenta es que la Fundación de Valencia fue un proceso, digamos, gradual, era gente que venía del Tocuyo, en el estado, lo que hoy es el estado Lara. Ellos querían moverse más cerca de la costa y se van a fundar lo que es la primera población del estado de Carabobo, que fue Borburata, por ahí entre 1548 y 1551. No entendemos o no conocemos el porqué de las cosas. Por ejemplo, el monumento tiene en sus dos columnas principales dos nombres, y la gente dirá, bueno, pero ¿por qué estos nombres están allí? Por ejemplo, de este lado dice Ambrosio Plaza, y del otro lado dice Manuel Cedeño. Como te comentaba, Andri, esto es un monumento dedicado a la batalla de Carabobo. Y fíjate, te voy a leer textualmente lo que dice aquí, porque estas son palabras del libertad de la Simón Bolívar. Dice, el entrépido joven general Ambrosio Plaza, animado de un heroísmo eminente, se precipitó sobre un batallón enemigo. Colombia llora su muerte. ¿Sabes por qué dice Colombia? ¿Por qué? Porque en ese momento ya nosotros formamos parte de lo que era la República de Colombia. Ok. Lo que dice, le conoce como la Gran Colombia. ¿Cuánto tiempo duramos con la Gran Colombia? Unos 10 años, más o menos, aproximadamente. Ah, bueno, por lo menos sí. Un poco más de 10 años, sí, sí, duró algo. Ok. ¿Esa fue la utopía de Bolívar? Eso fue su gran sueño. Su gran sueño, pero lamentablemente no fue factible a largo plazo. Ok. Y lo que te comentaba es que Ambrosio Plaza y Manuel Cedeño fueron dos de las figuras más importantes que fallecieron el día de la batalla de Carabobo. Ok. Bueno, Cedeño muere ese día, Ambrosio Plaza muere el día siguiente porque ellos eran líderes de los dos, dos de los tres batallones que creo que hicimos muy libres por la batalla de Carabobo. Por eso sus nombres están aquí y por eso este monumento los rindió, ¿verdad? Ok. ¿A dónde es este? A Manuel Cedeño. Eran tres batallones. El primero estaba a cargo de José Antonio Páez, el segundo a cargo de Manuel Cedeño y el tercero a cargo de Ambrosio Plaza. Por eso fíjate la importancia que tenían en el ejército republicano y bueno, dieron su vida por la libertad. Cuéntame, Eduardo, ¿qué es más antiguo? ¿El monumento del Arco del Triunfo en Batalla de Carabobo o el monolito desde aquí en la Plaza de Oliva? El monolito. ¿El monolito? Sí, porque el monolito fue construido en 1889. Ok. Y en cambio el Arco del Triunfo fue construido en 1921 cuando se cumplieron los 100 años de la batalla de Carabobo. Pero así que esto tiene muchísimos más años que el monumento del Campo Carabobo, que ambos son importantes. Y cuéntame, Eduardo, ¿tú realizas guía turística aquí en la ciudad? ¿Cómo te contactan? Sí, bueno, por nuestro Instagram que es arroba más.valencia, nos contactan y esa es la tarea que estamos haciendo, traer a personas como ustedes, contarles la historia, que se enamoren de la ciudad, que descubran más de nuestra identidad como venezolanos, porque eso es lo que queremos, que se vayan llenos de curiosidad por la historia y se relacionan más con el espacio. Y de verdad que está la intención de este video, de verdad no pensar tanto en economía, sino que conozcamos la historia, porque es realmente interesante y es que es necesario. De verdad, como ciudadanos venezolanos, tenemos que conocer nuestra historia. Y más es que estamos aquí en Valencia y con esos datos tan interesantes que nos acabas de dar, bueno, genial. De verdad que me parece extraordinaria la labor. ¿Aparentemente es algo nuevo? Sí, es de 2016. Este monumento, al menos esta parte de enfrente, está hecho en honor a ese momento que sirvió acá en la ciudad y en muchas ciudades del país, en el año 1814. Fue el año sangriento en la independencia de Venezuela. Un año terrible. ¿Por qué? Porque para ese momento se enfrentan con un caudillo que infringía terror, que era demasiado sangriento, muy sanguinario, quien era José Tomás Bóvez, también conocido como el Taita o Bóvez el Urogayo. Él llega y ascede aquí a Valencia. Fueron dos veces al primer asedio. ¿Con cuál era la intención? La intención era tomar la ciudad. ¿Por qué? Porque siempre la ciudad de Valencia fue realista y por eso los patriotas trataban de estar más aquí, de protegerla. Inclusive para el primer asedio llega Rafael Urdaneta acá a Valencia y Bolívar tiene que irse. Y él le da la orden a Urdaneta de que tienes que proteger Valencia hasta morir, porque perdiéndola se pierde la refugia. Y efectivamente se hace ese asedio. Muchos escritores dicen que la pluma se niega a describir los horrores que se vivieron en ese momento acá en la Plaza Bolívar. Los patriotas quedan atrincherados acá, tratando de resistir. Los realistas atravesaban las paredes de las casas, se refugiaban los patriotas en la iglesia. No podían ni siquiera salir a tomar agua porque eran degollados. Ya llega un punto donde dicen que eran esqueletos con alma de espartanos porque más que por las balas morían por el hambre y por la de sí. Y eran mutilados. Sí, exacto. Eran torturados, eran asesinados. Bueno, Bob Stokes logra tomar la ciudad. ¿Era era cuestión de dinero o apoderarse? Era apoderarse del territorio porque Bob Stokes levanta una masa. Es increíble porque él siendo realista levanta una masa de pardos, de negros, de lo que es una revolución que se forma de toda esa población negra en contra de los mantuanos que mayormente eran los patriotas. Luego que le entrega a la ciudad él decide hacer un baile. Muchos deben haber escuchado este famoso baile acá, el pabellón rojo en la casa del suizo. Él logra hacer un baile como que bueno, vamos a limar asperezas, vamos a llevar todo en paz, vamos a brindar, vamos a bailar. Pero él aprovecha este baile para terminar de matar a todos los hombres. Sonaba una música famosa. Gracias, demasiado maquiavel. Sí, súper sangriendo. O sea, las bodas de sangre esas películas súper de terror quedan contas ante lo que aquí sucedió. Y bueno, mientras las mujeres eran obligadas a bailar al golpe del piquirrico, iban asesinando, iban fusilando a todos sus esposos y a punta de látigo, bueno. Era realmente retorcida ese hombre. Sí, se dice que el río Cabriol se tiró de púrpura. Pero eso fue algún problema, algún... Sí, sí, claro. Era el enfrentamiento de realistas y patriotas. El boves, el caudillo realista, logra tomar la ciudad. Y bueno, ocurre toda esa parte tan terrible acá en Valencia. Inclusive, eso causa la caída de la república, como efectivamente había dicho en libertad. La diferencia entre realistas y patriotas, los realistas era el ejército que luchaba para mantener el poder de la corona española. Y los patriotas eran todos aquellos que estaban a favor de la independencia de Venezuela. Eduardo, cuéntame sobre la Plaza Azul. Bueno, esta es una de nuestras plazas favoritas. En primer lugar, porque está rodeada de casi en su totalidad de edificaciones históricas. Tenemos de este lado el Capitolio de Valencia, la sede de la Gobernación, que antiguamente era un convento. Te estaba comentando sobre la Iglesia de San Francisco y el edificio de la Universidad de Carabobos, que también era un convento antiguamente. Tenemos de este lado la Casa Hernández Monaga, que es una muestra muy representativa de la arquitectura colonial valenciana. Y del otro lado también está el Tierra Municipal, que ya vamos a pasar por allá. Sobre la Plaza Azul. De verdad, los monumentos que hay aquí porque se mantienen intactos. Se mantienen muy bien, gracias a Dios. Esa es la idea, que se mantengan así y que nosotros los conozcamos y los podamos valorar. Es genial. Sobre la Plaza, es interesante este sitio porque aunque hoy es la Plaza Sucre, activamente era la Plaza Antonio Gumban Blanco. Sí. Fíjate que también hablamos de él en la Plaza Bolívar porque él es el peño de enaltecer. La imagen de Bolívar también quería enaltecerse del mismo. De hecho, los detractores de Gumban Blanco, una de las cosas por las que lo critican es que él era muy ególatra. Tanto así que él creaba imágenes y estatus de Bolívar y la Plaza de Bolívar, pero también así era la Plaza de Gumban Blanco. Quería inmortalizarse también. Sí, y él nombró esta, su plaza en vida, siendo presidente y mandó a colocarse un monumento aquí, un monolito, no tan alto como el de Bolívar, pero bueno, cuando se acabó. Aquí exactamente. Aquí estaba su imagen sobre un monolito, pero cuando llegó su declive, tanto en Caracas como aquí en Valencia, derribaron sus estatus y las arrastraron hasta el río. Wow. Y después, es que entonces la plaza se nombra Sucre y bueno, mira, dime si no es una de las mejores plazas que tenemos en la ciudad. Es la belleza, está bien cuidada, está bien pintada, de verdad que estoy muy contento. Además, tenemos murales, por ejemplo, aquel mural es de Braulio Salazar. ¿Quién es Braulio Salazar? Bueno, los artistas valencianos más importantes. Tenemos dos obras de él, tenemos ese mural y allá en el edificio que se llama La Guacamaya, también tenemos... Incluso que en Plaza Frego hay una galería. La galería Braulio Salazar, es correcto. Así es. Andri, cuéntame, ¿a dónde vamos ahorita? Bueno, ahorita vamos al Teatro Municipal, la joya de este conjunto de patrimonios acá en el Centro Histórico. Él está aquí desde la época de Guzmán Blanco, fue decretada su construcción en el gobierno de Guzmán Blanco. ¿Pero todo lo hizo Guzmán Blanco o qué? No, este es decretado durante el periodo de él, pero termina de construirse y de inaugurarse en gobiernos más adelante del suyo. Es una réplica o está inspirado en el Teatro Ópera de París. Ok, como podemos ver, aquí en la fachada, ok, aparece como que fuera de dos plantas, pero el Teatro Municipal realmente tiene tres plantas. Ok. En el centro tiene algo del techo del brazo central que es como una cúpula y está pintada por Antonio Rara Toro quien es un artista muy importante. Bueno, saludos muchachos, de verdad que muchas gracias por este video. Y finalizamos aquí en una posada por el llano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!